¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que bien. En el capítulo de hoy hablaremos sobre un gran problema que muchos enfrentamos cuando vamos a comprar madera a un aserradero, una empresa maderera o una barraca. Llegamos y le preguntamos a un vendedor, por ejemplo, ¿cuánto cuesta un tablón de raulí? Y el vendedor nos dice, el raulí vale 20.000 la pulgada. Y ahí quedamos nosotros sin entender nada. ¿Y por qué es esto? Porque todos hemos aprendido que el centímetro y la pulgada son unidades de medición que nos sirven para medir longitudes o distancias. Y eso es porque siempre hemos visto impresas en una huincha de medir o en una regla las unidades de centímetros y de pulgadas. Es por esto que nosotros concebimos la pulgada como una medida de longitud, al igual que en el centímetro. Bueno, para evitar esa confusión es que en el capítulo de hoy veremos qué es la pulgada maderera. ¿Les parece la idea? ¡Comencemos! En los aserraderos, para referirse a la cantidad de madera, se ocupa la medida pulgada maderera. Y esta pulgada maderera no es lo mismo que la pulgada de longitud que encontramos en una regla o en una huincha. La pulgada maderera es un volumen, una cantidad de madera que se encuentra en el espacio. Es muy parecido a hablar de litro. Todos sabemos que un litro es un cubo de 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros de base, de alto y de fondo. Aquí tenemos entonces la expresión física de un litro. Un litro es un cubo de 10 por 10 por 10 centímetros. ¿Cierto? Esta expresión física de un cubo, expresemosla ahora matemáticamente. 10 por 10 por 10 centímetros por 10 centímetros. Y esto nos da mil centímetros cúbicos. ¿Por qué no expresamos en centímetros? Porque todas las unidades del cubo están expresadas en centímetros. Por lo tanto, este va a ser el número maestro que expresa un litro. Con este número maestro que expresa un litro, podemos llegar a determinar el volumen de cualquier cuerpo. Un cilindro, una esfera o una caja. Con la medida de esa caja, midiendo el alto por el ancho por el fondo, vamos a obtener cuántos litros tiene esa caja. Así también nos va a servir para determinar cuántas cajas nos pueden caber en una camioneta. Vamos ahora a la pulgada maderera. Una pulgada maderera es la madera que contiene una tabla, como esta, de una pulgada por 10 pulgadas por 12 pies. Esa es la medida maestra de una pulgada maderera. En Chile, para expresar el largo de una tabla, no lo expresamos comúnmente en pies, tampoco en pulgadas. Lo expresamos en metros. Y 12 pies es igual a hablar de 3,657 metros. Y si esto lo redondeamos, vamos a tener que son 366 centímetros. Este es el largo según cómo se usa normalmente aquí en Chile, que es lo mismo que hablar de 12 pies. Ahora, teniendo claro que esta es la forma maestra de una pulgada maderera, veamos ahora cuál es el número maestro de esta pulgada. Veamos, 1 por 10 por 366, esto nos da 3660. Y este es el número maestro de una pulgada maderera. Aquí no podemos decir centímetros cúbicos como en el litro porque tenemos unidades de medida diferentes, pulgada, pulgada y centímetros. Pero este es el número maestro, al igual que mil era para el litro, y con este número maestro vamos a calcular cuánto volumen de madera tiene una tabla determinada. Vamos a la tercera parte del video. Bien, aquí tenemos una tabla de Rawly que nos va a servir de ejemplo para calcular cuánta madera tiene esta tabla, veamos, tenemos una pulgada de espesor, 9 pulgadas de ancho, ahí está, y de largo tiene 96 centímetros. Llevemos esto a la fórmula matemática. 1 por 9 por 96, esto nos da 864. Este es el número maestro de esta tabla. Ahora saquemos cuánto volumen tenía esa tabla. Para eso vamos a ocupar el número maestro de una pulgada maderera, ¿verdad? Y decimos, 864 dividido por 3660, esto nos da 0,236. Conclubemos, 864 dividido por 3660, igual 0,236. Este es el número maestro de la tabla que vimos recién. Ahora podemos saber cuánto nos cuesta esa tabla. Veamos, 0,236 multiplicado por el valor del Rawly. Digamos que el valor del Rawly son 20.000 pesos. 20.000 pesos. 20.000 por 0,236. 0,236 multiplicado por 20.000, igual 4.720 pesos. Pesos, dólares, euros, lo que tú quieras. Pero así se calcula el valor de cuánto volumen tiene una tabla. Veamos otro ejemplo. Bien, veamos ahora cuánta madera es la que contiene esta tabla de Coywe. Comencemos. Tenemos que de espesor esta tabla tiene 2 pulgadas. De ancho tenemos 4,5 pulgadas. Y de largo, ustedes no lo alcanzan a ver, pero tenemos 170 centímetros. 170 centímetros. Llevemos esta fórmula a solución. 2 por 4.5 por 170 nos da 1530. Ese es el número maestro de esta tabla. Llevemos este número maestro al número maestro de la pulgada maderera. 1.530 dividido por 3.660, la relación nos da 0,418. Es decir, que esta tabla tiene 0,418 pulgadas madereras. Supongamos que el Coywe cuesta 22.000 pesos. 22.000 pesos. Entonces multiplicamos 0,418 por los 22.000 pesos. 22.000 pesos. Y nos da 9.196 pesos. Es decir, esta tabla nos costaría 9.196 pesos. Bien amigos, con este sencillo video quise entregarte un aporte para que tengas una herramienta mucho más fácil a la hora de ir a comprar tus maderas. Solo vas a necesitar una huincha de medir, una calculadora y así puedes recorrer toda la barraca, elegir las tablas que quieras y calcular tú mismo los costos de la madera que estás comprando. Este mismo método te sirve para comprar servicios de madera. Por ejemplo, si quieres mandar a cepillar una madera, también te van a decir que el cepillado cuesta, por ejemplo, 5.000 pesos la pulgada. Como tú ya tienes la relación y sabes cómo sacar cuánta pulgada maderera es la que estás comprando, también vas a poder calcular mucho mejor cuánto te cuesta ese servicio de cepillado. Bien amigos, si te gustó este video, te invito a que pulses me gusta, nos envíes tus comentarios, compartas este video con tus amigos y si no estás suscrito a mi canal, también te dejo desde ya invitado a que lo hagas. Como siempre, muchas gracias por venir a visitarme y será hasta el próximo proyecto. Chao. Chao.